Bueno, otra manera de medir los ángulos habíamos comentado en clase era a través de los grados radianes o el sistema radial y habíamos reducido estas dos relaciones que correspondían a la situación de la vuelta completa en un círculo o bien el perímetro. O sea, son dos maneras distintas pero que al final estamos en términos de radianes. Ok, el primer ejercicio dice que transformemos 196 grados a radianes, es decir, estamos en los grados hexagesimales y tenemos que transformarlos a los radianes. En este caso voy a seguir la fórmula que dice S por pi entre 180 grados. Y habíamos comentado que en este caso teníamos que recurrir a una fracción y dicha fracción solamente se tenía que simplificar. No hacemos nada con pi, solamente queda expresado porque asimismo también recordemos que el sistema radial lo que necesita es pi, o sea, todo queda en términos de esa letra griega. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo único que vamos a hacer es sustituir 196, 196, a ver, lo escribo nuevamente dado que aquí cometí un error, sería 196 por pi entre 180. Y entonces aquí nada más lo ideal sería ir simplificando la fracción. Entonces vamos a intentar con la mitad, la mitad de 196 nos va a quedar igual a 98, mitad de 180 nos queda 90 y nos queda pi. Y nuevamente vamos a calcular la mitad, nuevamente vamos a calcular la mitad, aquí la clave es tratar de acordarse de los criterios de divisibilidad. Entonces nos queda 98 entre 2, esto es igual a 49, y 90 entre 2, eso nos da 45. Ahora bien, en este caso el 49 a lo más que tiene se puede dividir entre 49 o entre 7, pero el 45 no se puede dividir entre 7. El hecho de que no se pueda dividir es, no es, o sea, sí se puede, pero la situación es que me queda en forma decimal y no busco eso. Como ya no puedo sacar más divisores y ya no puedo seguir simplificando la fracción, así es como se queda, es decir, 196 grados es igual a 49 y aquí abajo 45 pi. Es decir, esto, este ángulo es el mismo que este, pero escrito en forma de radianes. En otro caso, por ejemplo, nos dicen que transformemos menos 70 grados hexagesimales a radianes. Si tienen menos no importa, porque finalmente lo que tratamos de hacer es el ir simplificando la fracción. Y entonces recurriendo a la fórmula que habíamos anotado, nos va a quedar menos 70 pi sobre 180. Aquí me puedes hacer de este 0 y este 0 y me va a quedar menos 7 pi sobre 18. Y ese sería el resultado más simplificado, dado que 7 tiene séptima parte, pero 18 no. Por tanto, yo puedo decir que menos 70 grados es igual a menos 7 dieciochoavos de pi. Y ese sería el resultado. Finalmente, tenemos 324, es decir, que tenemos que poner 324 pi entre 180. Y aquí tenemos que simplificar la fracción, la mitad de 324, 324 entre 2, nos va a quedar 162 pi sobre 90, dado que la mitad de 180 es 90. Ahora bien, si divido 162 entre 2, esto es igual a 81 pi sobre 45. Y notemos que estos son valores o múltiplos de la tabla de multiplicar del 9. Si a 81 le saco la novena parte, me va a quedar 9 pi y aquí me queda 5. Es decir, que 324 grados es igual a 9 quintos de pi. Y esa sería su transformación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!